Llegas a la estación, bueno, a la terminal, y tienes que subir, pero para subir, que es un chorro, no sirven las escaleras eléctricas, ¿se hace cuenta que es el metro de la Ciudad de México? Ahí está la escalera eléctrica. Oye, es la marca de la casa. Y luego tienes que caminarlo, pendejo, así como si fuera el medio maratón de la Ciudad de México. Caminas y caminas y caminas, además no ves nada. Al redonde dices, ¿qué piche espacio tan idiota? ¿Qué hay acá? Nada. ¿Y qué crees? ¿Otras escaleras? Para bajar otra vez. Dices, bueno, ¿para qué me hicieron subir y luego bajar? Tú recoges tu equipaje, ¿no? Reclamo de equipaje. Dices, puta pinche gentío, no se amontonen, ¿no? Haz de cuenta que tiene más aficionados un Necaxa Mazatlán que el Aifa, cabrón. Y por ejemplo... Y te haces una hora y fracción de allá para acá y pagando tres casetas... Desconectado, es un aeropuerto desconectado. No, totalmente, es una mierda, cabrón. Javier, ya llegaste de vacaciones, bienvenido, ¿cómo te fue? Muy bien, muy bien. Acapulco mal. Acapulco todavía no tiene los servicios adecuados. La verdad es que eso de que ya levantamos a Acapulco, pura madre. La CF es un desastre. Nos tuvimos que regresar de plano. No me digas. Ah, claro, sí, sí. Pero afortunadamente mi hermano Gerardo tenía disponible de su casa en Valle de Bravo. Me la prestó, entonces ya ahí nos vemos el resto de la semana. Y dime una cosa, que te regresaste por el Chayfal. Ah, sí. Que vidiaste. Hice el video. Sí, sí. Pues a toda madre gustó mucho. Sí, sí, sí. Se viralizó mucho. Sí, carajo. Estaba en desierto. Desierto. Pero es que además unas áreas totalmente desaprovechadas. O sea, a lo güey. No hay nada. Te bajas del avión, además, como tú has dicho, que tiene siete puertas. Bueno, la cosa es que puertas, pero abajo. O sea, no creas que de túnel, de que te bajas directamente del avión al túnel y entras a la terminal. No. Te bajas por escaleras como si fueras a Mazatlán, cabrón. Y luego. Y caminas. Y caminas. Por la pista. Y caminas por la pista. Y después ya llegas a la estación, bueno, a la terminal, y tienes que subir. Pero para subir, que es un chorro, no se lleven las escaleras eléctricas. ¿Se hace cuenta que es el metro de la Ciudad de México? Ahí está la escalera eléctrica. Es la marca de la casa. Y luego tienes que caminar a lo pendejo, así como si fuera el medio maratón de la Ciudad de México. Caminas y caminas y caminas. Además, no ves nada. Alrededor de un espacio tan idiota. ¿Qué hay acá? Nada. ¿Y qué crees? ¿Otras escaleras para bajar otra vez? Dices, bueno, ¿para qué me hicieron subir y luego bajar? Claro. Y llegas al área de reclamo de equipaje, ¿no? ¿Cómo que a poco tú reclamas tu equipaje? Tú recoges tu equipaje, ¿no? Sí. Reclamo de equipaje. Dices, puta pinche gentío. No se amontonen, ¿no? Sí. Haz de cuenta que tiene más aficionados un Necaxa Mazatlán que el AIFA, cabrón. No, no. Y por ejemplo... Y te haces una hora y fracción de allá para acá y pagando tres casetas de... Desconectado. Es un aeropuerto desconectado. No totalmente, o sea, una mierda, cabrón, ¿no? De veras. ¿Y qué hacen las personas discapacitadas en las escaleras? Ah, bueno, esa es una muy buena pregunta. ¿Qué hacen esas personas? Se chingaron. Pues es joder, mano. Así está el AIFA. ¿Quién inventó el nombre AIFA? Es un genio. Ni idea. El que puso el nombre AIFA. La pos populis. Sí. Es gran nombre. Gran nombre. Y bien merecido, ¿eh? Sí. O sea, no es que... Es que dice, es que tiene unas cosas muy bonitas. A lo mejor tiene un piso muy bonito y a lo mejor tiene ahí un... Los baños. Los baños, que está el pinche santo y está el chapulín colorado. No son mamones. Para eso no haces un aeropuerto. Claro, claro. De veras. Claro. Esto es un total fracaso. Ah, y otro fracaso mexicano de versión. Hoy estaba revelando las cifras, Ciro Gómez Levy en la mañana, de la participación de mercado que tiene en los primeros ocho meses de operación mexicana. Se los dijimos. ¿Sabes que no tiene ni el 1%? Obvio. Obvio. El 1%. Oye, ya que... Mientras Molares y Viverobus tienen treinta y tantos cada uno. Sí, sí, sí. ¿No? Oye, pero no tiene ninguna mercadotecnia, ¿eh? Yo no he visto absolutamente ninguna... Es que tiene un pinche avión. ...comercial. Tiene un avión y lo maneja el ejército. O sea, ¿no te acuerdas aquel día? Pero, 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 pero... Sí. Bueno, pero entonces la pregunta es para qué crearon Mexicana, para que el gobierno... ¿Por qué son los caprichos de este presidente que quiere volver al pasado a Comodelo? Oye, pero ¿un capricho explica la compra de una línea aérea? Nada más un capricho y una línea aérea que no funciona. Es el capricho que también acabó con el aeropuerto de Texcoco y que tienes una mierda en la ICM y que no sirve para nada de la ICM? ¿Y que traslada dos pasajeros al día? Sí. ¿Eso es lo que explica? Sí, porque este señor... A ver, pregúntale a López Obrador si un día que estén desayunando tú y yo... ¿A tú y yo y López Obrador desayunando? Yo lo veo con frecuencia, sí. Pregúntale, oiga, a ver, ¿qué es un business plan? Me no speak English. O sea, pregúntale de un business plan. ¿Tú crees que algún día ha visto uno de lo que quieras? Entonces, por eso se avienta estos tiros. Y no tiene un gabinete que le diga al presidente, esto es una tontería. No, lo vamos a hacer. Porque nadie se atreve. Puntale por más. Porque ya conocen la respuesta. Sí, ya. Ya conocen. Aquí el que manda soy yo, te callas. Pues sí. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas que habían dicho que el método de encuestas era el más democrático y el más transparente para todos los cargos de Morena y tal, tal? Ahorita venía escuchando con Azucena Oresti. Que en Morena ya decidieron. Va a ser Congreso Nacional para elegir al próximo presidente del partido. Nada de que encuestas, nada de que votación. De Morena, dices. Sí, de Morena. Bueno, pero además ya sabemos quién va a ser. Pues ya, la definición es clarísima. La de Palacio Nacional la ungió el propio presidente. No, y además... Son unos descarados, cabrón. Oye, y además Mario Delgado lo dijo con toda claridad. No hay mayor otra candidata o otro candidato más que Luisa María Alcalde, ¿no? Y su Tlali no le quedó más que decir apoyo a Luisa María Alcalde. No más te vale. La Gorda. Luisa María Alcalde. Cocoa, perdón. Luisa María Alcalde. Entonces ya sabemos cómo están las definiciones, ¿no? Amiguitos, no se pierdan la gran oportunidad de aterrizar o despegar desde la IFA. Una obra de clase mundial, digna de la 4T. Vean ustedes cómo abandona gente. Pueden estar bien a necesitar nuestros puentes. Este es un aeropuerto totalmente... Un aeropuerto totalmente despejado. Un aeropuerto. El aeropuerto de la IFA. La gente hace cola. Alcorrado más bien. Va a ser una mirada de lo que está aquí. El aeropuerto que dice el libro es Inglaterra. El formador del medio. ¿Ya está? Un aeropuerto. ¿Ya está bien? ¿y qué le sirven las escaleras eléctricas? parece el metro, no mami no sirven observen las áreas desperdiciadas a lo pendejo a ver, díganme, ¿para qué sirve esto? aquí tienen ustedes otra zona desperdiciada a lo idiota o sea, ni nada ¿verdad? nada ¿para qué limpio se ve el piso? poco no no crean que es la misma, ¿eh? tercera zona total, o sea, totalmente desperdiciada espacios verdaderamente expuestos y dispuestos a lo puro pendejo o sea, ¿para qué sirve todo esto? y nos hicieron subir a lo pendejo en escaleras que no sirven en escaleras que no sirven para abajo en escaleras que sí sirven los que van a hacer la muerte la señora no ha podido subir cuarta ruta bajarse un largo un largo 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 posible para caminar a lo pendejo hacia la zona y empiezas a recoger el equipaje aquí vean nada más el tamaño para dos putos iguales que tienen ¿sí? quédense caminar por favor vean el área como le dicen de reclamo no sé qué reclaman de reclamo de equipaje acá no más que gentío no sé a montón ni carajo va a haber un accidente va a haber un parcanso un momento para que te da dueles acá no más acá no más y es de una maravilla a ver vean cuántos metros parados a lo estúpido ¿no? dame, dame dame de gentío enseñ rese montones no sacarrones ahá dame de eso ahí está y otra que me ayuda una chinchada ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? Aquí están nuestros impuestos, cabrón Mira nada más, cuántos abuelos, qué bruto Ni Atlanta, cabrón Y ya para rematar, ¿no? Este, otro espacio más obvio Estúpido Lo que quiero ver acá Vean nada más Vean nada más Centro de Cerro de Sinfonadí en un aeropuerto Por Dios, ¿había un güey de la Guardia Nacional? Pero ven esto